Muy buenas a todos, chavales, bienvenidos a mi canal, aquí estamos en un nuevo vídeo y bueno, hoy os subo un unboxing al canal de uno, esto que tengo aquí en la mano que son unos cascos que me he comprado en una página que se llama AliExpress son los Triton AX720 unos cascos que valen en torno a los 150€ en game o así, y estos cascos en concreto me han costado 50€ en AliExpress vale, AliExpress, os preguntaréis muchos de vosotros a ver que es, es una página china que pertenece a Alibaba lo he dejado medio preparado, medio abierto porque es que la verdad es que venía con un envoltorio fino es una página china que pertenece a Alibaba y tiene de todo, es como un todo a 100, vende de todo vende cascos, vende móviles a ver, los móviles son de eso de esa calidad, pero también tienen Samsung S4 tienen muchísimas fundas, ropa y de todo, y la verdad es que se pueden encontrar bastantes chollos, por ejemplo estos cascos que son gracias a los cuales me escucháis este micro de aquí es el que tiene, me costaron 14€ luego tengo ahí unos cascos que son SteelSeries, que os los voy a enseñar en un segundito mira, como veis los SteelSeries, los SteelSeries Siberia V2 que muchos de vosotros me los preguntáis en los comentarios, a ver cuáles son me los compré en AliExpress también 20€ me costaron y estos cascos que os voy a enseñar ahora 53€, también tengo que deciros que aproveché una oferta que había que costaba un 30% menos gracias a un aniversario, no sé qué pero os voy a poner abajo en la descripción el artículo en cuestión bueno, vamos a hacer un unboxing de esto el primer unboxing que hago en el canal como veis, Triton AX720 tres tritos he dicho hombre, pues mira la verdad es que tiene muy buena pinta a ver la presentación tampoco es que sea la mejor porque viene en esto y luego viene en un sobre naranja pero no tiene caja pero la verdad es que yo he tocado unos Triton y estos son bastante cómodos son muy cómodos la verdad la verdad es que sí o sea, mirad Triton a ver si se ve por aquí aquí tenéis Triton que le da el reflejo vale la verdad es que tiene muy buena pinta o sea, por 53€ es que me diréis que no es un chollo es que yo creo que estos serían productos descatalogados igual en China que no los usaba nadie o no los quería comprar nadie y pues por eso mismo salen tan baratos bueno, esta es como la especie de mixa la máquina de control o zona de control no sé cómo se llama esto a ver, vamos a abrirlo que ya veis en qué viene o sea, viene en un portalbón digas porque o sea, mirad esto o sea en una bolsa de estas que se anuncia en la tele a ver esta bolsa es para mira, esta bolsa ahora puedo coger y meter aquí unos guisantes o sea pero bueno a ver, me da igual yo por 50€ me daba igual jugármela porque estos dos me han dado muy buenas o sea, me ha servido mucho ya habéis visto o sea, estos estos cascos no sé cuántos vídeos han grabado la cosa me he comprado estos y os preguntaré ¿por qué te compras tantos cascos si tienes estos y estos? la cosa es que estos cuando me los pongo en plan aquí me duele la cabeza o sea, me aprieta esto y me duele y no me gusta y me aprietan tanto que me molesta mucho aparte que no se conectan por USB se conectan por el mini jack el mini jack rojo y el verde por USB solo es para que salga esta lucecita que veis aquí si quito el USB se apaga ¿lo veis? nada más lo que os estaba diciendo mirad aquí veis la esta que vamos a ir de aquí a ver que esto no se vea muy bien aquí tenéis lo de lo de la corriente volumen menos más esto es para el Dolby porque es de Dolby 5.1 esto es si están encendidas las cosas y aquí tenemos para conectar dos cascos Triton al igual que aquí tenemos el tema de de la corriente y aquí tenemos el óptico y para conectarlo a la PS3 la voz de la PS3 y bueno luego por aquí que lo he dejado aquí que se me ha salido aquí está toda la maraña de cables todo el rollo este mítico conector de Triton y bueno el cable de alimentación el óptico y demás así que si os parece chavales vamos a hacer una pro a ver que tal van y vamos a ver que tal se me se me escucha así que en un momento volvemos bueno chavales ya estamos aquí en lo que os he dicho la segunda parte del del unboxing de los Triton AX 720 como veis aquí y la verdad lo que he estado probando ahora en la Play muy cómodos la verdad muy 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 cómodos a esto se adaptan muy bien a las orejas además yo suelo llevar pendiente y el tema de los cascos me suele hacer daño y estos la verdad es que no casi ni lo noto son grandes o sea yo tengo cabeza grande entonces se adaptan bastante bien la verdad es que son bastante cómodos el tema del audio no sé qué tal se escuchará la verdad es que la primera prueba de audio que estoy haciendo es ahora y luego me ha pasado una cosa chavales que si vais a comprarlo a través del link que os voy a poner en la descripción tenéis que tenerlo en cuenta a la hora de comprarlo como veis los cascos traen un un conector de corriente americano y es totalmente necesario porque para poder conectar la centralita con esto necesitamos esto y yo justo me he buscado la vida y he encontrado que este mismo conector es exactamente el mismo que el de la hdpvr que tengo ahí atrás que es para grabar los vídeos de play 3 y he tenido una suerte del copón y por eso mismo lo he podido probar si no también creo que el conector de la psp creo que también vale lo único que no lo he encontrado por la habitación pero creo que también vale y si no pues es tan fácil como que compréis un adaptador o bueno podéis buscar por ahí no sé exactamente que conector sea este podéis incluso buscarlo en cualquier otro lado lo pondrá por aquí el modelo o lo que sea todo esto pero bueno el margen de eso trae unas cuantas cosas más esto también para poder conectar otros cascos otros tritón también como veis o sea esto se conectaría a la parte de aquí abajo aquí se conectaría aquí tendríamos otros cascos y bueno y esto para conectarlo al mando y la verdad al margen del tema de la presentación que es esto de este portal albóndigas como os he dicho antes al margen de eso la verdad es que aliexpress está muy bien no te trae las cosas en las cajas normalmente pero yo sinceramente o sea esto 100 euros menos me parece un chollo o sea no sé cuánto me durarán espero que me duren mucho desde luego si me duran lo mismo que los los que tengo aquí atrás los estos vamos firmo pero rápido o sea bueno seguramente ahora los vídeos que me vais grabando seguramente sean o con o sea ahora tengo para elegir serán o con estos o con esos o con esos depende de la calidad ya iré probando y tal pero bueno la cosa es que yo quería unos cascos para jugar bien a la play los otros me hacían daño así que bueno espero que se haya servido este vídeo a ver si encontráis cosas chulas ahí en el express espero que no me patrocine nadie eso tenedlo espero que os haya servido esto like y favorito si os ha gustado y nos vemos en la próxima chavales adiós